Viene el contexto a analizarlo, y luego voy a dar una opinión, y si no, callate. Dice a un abuelo, si lo que vas a decir es más importante que el silencio, habla. Si no, pues escucha el siguiente. Hay muchas éticas, y en esas éticas yo he tomado un cierto camino, pero es un camino a partir de nuestra experiencia latinoamericana. Hay éticas que creen que el bien, el bien humano, es tener virtudes. Entonces había una ética de virtudes. En Aristóteles, un filósofo griego, se escribía una por una las virtudes. La virtud significa lo siguiente. Un hábito, un hábito de cumplir aquello que yo debo hacer. Y cuando lo repito, cada vez me es más fácil. Y al fin, ya estoy habituado a hacerlo. Por ejemplo, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. No darle menos, le robo, o darle más, porque quizás en Aristóteles, de esa manera yo me empobrecería, darle lo correspondiente. Y si lo hago habitualmente, me llega a no costar dar a otro. Entonces pensaba que la virtud de justicia, de prudencia, de esperanza, de sabiduría, estas eran las que hacían que mi subjetividad tuviese hábitos, que repitiendo, yo fuera un hombre bueno. Lo que pasa es que hábito de cumplir qué, cuál es el contenido del acto y de todos mis actos. La ética de virtudes, por ahora la voy a dejar al lado, no es la que yo voy a enseñar, no es el que tiene virtudes. Las va a tener, pero por otro motivo. Se habla mucho, y quizás en la prepa, si tuvieron algún curso de ética, que hay una ética de los valores. Entonces hay un valor, también la justicia, un valor, la sabiduría, y se piensa, pero si uno le pregunta, ¿qué es el valor? Vaya a saber, ¿no? ¿Y cómo lo cumplo? El valor, y lo voy a repetir siempre, es el sujeto cumple un fin. Por ejemplo, venir a la universidad para estudiar y ser útil a la sociedad. Pero hay que cumplir medios. Y estos medios, es por ejemplo, venir a la universidad, estudiar, adquirir ciencia para poder cumplir el fin de un ingeniero, un biólogo, un historiador y lo que sea. Esto es un medio. El medio es el que tiene valor. Valor tiene aquello que se encamina a un fin. El fin, llamamos los filosólogos, es el fundamento del valor. La palabra fundamento la vamos a usar mucho en el curso. Es como el fundamento de la casa. El fundamento no se ve, está debajo, pero es el que está resistiendo a la casa. Si tengo un buen fundamento, viene un temblor y no se me cae la casa. Si tiene un mal fundamento, se me viene un temblor y se me cae. El fundamento es el fin. El fin es aquello que justifica el medio. Entonces, el valor no es el fundamento, sino el fin. Entonces, una ética que es de valores o una moral de valores, es una moral de medios, pero no el fin. A mí me interesa una ética que justifique el fin mismo. Y entonces, ¿cuál es el fin de los fines de nuestra vida? Todo lo que yo hago tiene un fin. Vengo a la clase para aprender. Voy y tomo un camión para transportarme a la casa. El camión y el venir a clases son medios. El fin es aprender e ir a la casa. Y el fin de aprender y de ir a la casa y de comer en casa y de descansar a la noche y todos esos fines, ¿en qué fin de fines se culmina? ¿En qué fin de fines se realiza por último? Y bueno, yendo rápido, porque no puedo ir de a poco, sino las grandes tesis. Hay un fin de fines. Y eso ha sido un largo debate con filósofos importantes. Me tocó del año 89 al año 1996, una vez por año, hacer un seminario con un gran profesor alemán de Frankfurt, Carl Otto Appel, que por ahí lo cito. Y discutimos sobre este tema, siete años. Y entonces no es tan fácil, es un tema difícil, pero lo voy a simplificar al máximo. El fin de todos los fines del ser humano es primero la vida. La vida, pero la vida a su vez, plenamente realizada, pero empieza por ser la vida misma. Es decir, si yo muero, se acabó la ética, pero se acabó todo, porque ya no hay más sujetos. Entonces, la vida, de la cual todavía no sabemos qué es, ni cómo por último funciona, no lo hemos podido hacer en laboratorio. Mientras que no podamos fabricar un viviente en el laboratorio, no podemos decir que sabemos lo que es la vida. Por lo tanto, por ahora, es un misterio. Misterio es lo no conocido. Nada más. O decir, miren qué notable. Lo más importante de nuestra existencia es que somos seres vivientes, pero no sabemos lo que es la vida. Y no sé si lo sabremos algún día. No sé si lo sabremos algún día. Porque nuestra cabeza al fin funciona con miles de millones de neuronas, pero es limitada. Y no puede conocer todo. Miren el hecho de decir el universo. ¿Por qué hay un universo y no más bien la nada? Otro dice, esa pregunta no tiene sentido. ¿No tiene sentido? O es quizá la pregunta más inteligente que pueda haber. ¿Por qué existe el universo? Creo que nunca podremos responder. Claro, si alguno dice, hay Dios. Pues, ¿por qué existe Dios? Es lo mismo. Tampoco puedo responder. Es lo insondable y solamente lo sabe. Ah, y yo, yo no lo sé. Entonces, ay, mi ciencia tiene límites, ¿no? Y son las grandes preguntas. ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando uno es joven, dice, ah, total, tengo mucha vida, así que, ah, la seguimos viviendo contentos. Cuando llegan a mi edad, ya nos preguntamos, a ver, a ver, ya pasé bastante tiempo. ¿Y para qué fue todo esto? Y el poco que me queda, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la vida? Está difícil, ¿eh? Pero alguien me preguntó algo. Sí, este, bueno, me miran a la cabeza, a la puesta de Pascal, esa es una y la otra, lo que dice Franz Rosenzweig, dice que veremos cuando la luz se apague. ¿Queremos? Veremos cuando la luz se apague, lo que dice Rosenzweig, la estrella de la redención. Bueno, sí, porque. O es decir, que no lo vemos. Y que quizás nunca podamos ver. Esas son las grandes preguntas que el científico nunca podrá responder, porque el científico responde acerca de lo que las cosas son. Que es una, la formación de la vida, cómo funciona, el ADN, cómo funciona, los virus, en la medicina, la biología, el arqueólogo ve esto, el historiador del pasado, pero esos son partes. No es toda la vida. Bien, ser viviente va a ser el criterio absoluto y universal de la ética. Lo que afirme la vida va a poder ser considerado bueno. Cuidado, no he dicho solo eso, pero si no afirma la vida en su acción, no podrá ser bueno. Bueno, considerado, la objeción inmediata sería, ah, entonces y algo fue malo porque arriesgó su vida, ¿no? Él arriesgó su vida por la vida de la comunidad. Aunque no parezca y es duro, es la vida suprema. Y por eso él es, por eso Hidalgo es un personaje enorme y nosotros somos cotidianos. Porque él dio la vida por la comunidad y es la vida que consideramos mejor vivida y sin embargo murió. Pero lo conozcamos, lo conozcamos en el lugar máximo, es el que dio su vida por la vida de la comunidad. Quiere decir que dio la vida por lo más valioso. La vida es el fundamento de la ética. ¿En qué sentido? Que va a ser considerado bueno un acto o justo que afirme la vida. ¿Qué es lo contrario? La muerte. Y miren, dice el biólogo y el biólogo cerebral, el especialista en el cerebro humano, que es la organización más compleja de todo el universo. No hay algo más complejo que nuestro pequeño cerebro conocido. Y bueno, si hay algo más complejo tendría que ser un super cerebro. Pero es posible que nunca lo conozcan. Debe estar, como ya les dije, tan lejos. Que el cuente que lanzáramos para que lo conozca va a durar millones de años luz. Así que nunca vamos a tener la respuesta. Entonces, el cerebro, dicen los biólogos o los neurólogos, funciona según un criterio de vida. Porque si viene una enfermedad, un virus, y ataca a mi cuerpo, el cerebro enseguida crea, produce un anticuerpo. Y ataca al virus. Si logra vencerlo, fue una gripita que tuve, y ni me di cuenta lo que pasó, pero sigo en vida. Pero si el anticuerpo no logra vencer al virus, y me empiezo a sentir mal, entonces ya conscientemente ahora, tengo que empezar a luchar por la vida. Porque antes fue sin conciencia. Porque mi cerebro funciona bajo el criterio vida-muerte. Entonces, lo que produce la muerte es peligroso. Y lo que permite permanecer en vida es lo positivo. Y en la ética es lo bueno. Ese es el criterio ético fundamental. La sobrevivencia de la vida. Y entonces, lo que se opone a la sobrevivencia, crea la muerte. Y por lo tanto, la suprime. Eso, hecho en un acto, que no afirme la vida, sino que la ponga en cuestión, va a empezar a ser considerado como malo. Ese es el primer criterio de la ética. No es las virtudes, los valores, la buena intención, ni las plegarias. Hay un profeta por ahí, semita, óseas, que dice, justicia quiero, y no sacrificio. El Dios judío dijo eso. Miren qué interesante. No quiero que me ofrezcan sacrificio. Lo que quiero es que sean justos. Pero si son justos, están afirmando la vida de todos. Quiero que hagan mi vida a los vivos, y no que me estén rendiendo justo. Voy a decir que la vida va a ser el criterio material. Ya van a que piden enseguida. Material no significa físico. Puede ser pregunta del parcial. ¿Qué significa material? Es lo empíricamente material, opuesto al espíritu, nada. Material es el contenido. El contenido. El contenido de esta clase, la materia de esta clase, es la ética. Por eso por ahí llamamos, la ética es una materia, la matemática es una materia. ¿Qué significa materia? Contenido. El contenido del acto humano es algún aspecto de la vida. Siempre. Todos los actos. Todos los actos que hago van dirigidos a la vida. Piensen ustedes. Todos. A ver, un acto, quiero que me den un ejemplo de un acto. ¿Qué te parece? A ver, tú. ¿Qué es la respiración? La respiración. Bueno, eso es evidente. Está tan evidente que no hay que decirlo. Pero vamos a pensarlo. Dejo de respirar, me muero. Y cuando tengo dificultad, me empieza a entrar una angustia. ¿De dónde viene la angustia? Es un sistema que se llama sistema límbico. Empieza a estar conmocionado. Se pone realmente fuera de lo común. No puede respirar. ¿Qué está pasando? Se está aproximando la muerte. Está dejando de vivir. Mire, si a uno le meten la cabeza en un barril de agua porque lo están torturando y lo tienen ahí, haciéndole creer que lo van a ahogar, por ahí se le pasa la mano y lo ahogan. Y el otro empieza a patalear. Pero ¿y por qué patalea? ¿Quiere zafarse? ¿Quiere vivir? Vida, muerte. Estamos en el límite. Eso toca la esencia de la ética. Miren qué grave. La ética, como ninguna otra materia, como ninguna otra ciencia, toca el origen mismo de todo. Un acto va a tener la pretensión de ser bueno si afirma la vida. Y la vida plena es la vida feliz, cuidada. No la vida placentera, no darme un golpecito de droga, sino la vida realizada. ¿Saben qué? El cerebro, por ahí si uno le pregunta a alguien, ¿qué tal está? Pongamos que dice, muy bien, muy bien. pero ¿qué hizo al decir eso? Hizo como un rastreo de todo su cerebro, de su cuerpo, pero también su proyecto humano, y dice, ¿estás bien? ¿Estás bien de salud? ¿Estás bien económicamente? ¿Estás realizándose mis ideales? ¿Estás bien? He hecho un repaso desde la vida. Eso sería la vida plena. Miren, si todos los mexicanos cuando uno le pregunta, ¿estás bien? Dijeron, sí, estoy bien. ¡Oh! Esa sociedad será una sociedad perfecta, porque hay uno que dijese, ¡no es malo! ¿Qué te pasa? Tengo ahí el dedo gordo que me está teniendo una calle. Ya estoy cómodo. ¿Qué decir? Si tengo una muera que me duele, poca cosa, pero los ojos no me dejan vivir. ¿Y qué tal si me robaron los ahorros que tenía en el banco? Había trabajado cinco años, le había ahorrado y ahora me roban, me robaron cinco años. También los ahorros son parte de mi vida, porque me aseguran un futuro. ¿Qué tal si no tengo trabajo? ¡Ah! Y ahora, ¿cómo, cómo? ¿Y mis hijos? ¿Cómo van a comer? Decir, estoy bien. Es hacer un rastreo como sacando las hojas del pasto, del jardín y juntándolas todas, es decir, están todas aquí. Esto lo hace el cerebro naturalmente. Esa sería una afirmación de la vida. Esa sería el ideal de los humanos, de que todos nosotros en comunidad pudiéramos sentirnos humanamente realizados. Lo que no significa estar gordos de tanto comer, porque si nos acordamos, también nos enfermamos y a ver que nos cobramos por besos. Y si no hago nada, también estoy satisfecho, porque podría haber recibido una gran herencia y soy rico, un playboy, pero no puedo ser feliz, porque no hago nada, al fin, y a la noche me acuesto y se me dice hoy, agate el dinero de mi padre. Pero una persona que está realizando su ideal es una persona feliz. En ese sentido, cuando una comunidad está realizada, es una realización ética. Un poco a la Noruega. En Noruega, el rey, lo he visto yo en Oslo, anda con bicicleta por la calle. Anda por bicicleta. Es un hombre como los demás. Estuve viviendo en la casa del tribunal del premio Nobel de la paz y llegué a la casa y tenía un sueco de madera. Es decir, una especie de zapato que usan los campesinos. Muy simple. Una casa muy simple. No era un gran palacio. Un estándar de vida muy igualitario. No hay casi grandes ricos. Tienen que pagar hasta 80% de las ganancias de impuestos. Y lo pagan. Y no hay pobres. ¿Por qué la gente? Ahora, ¿por qué Noruega está así? Y porque hay unos fríos en invierno. Las noches en el invierno de Noruega duran 20 horas y el día cuatro. Y en el verano tienen 20 horas de sol y cuatro de noche. entonces, si en el invierno no acumula para el invierno, si en el verano no acumula para el invierno, el invierno se muere de frío. Son solidarios. y por eso una cultura elevadísima. Es la que tiene más nivel en el mundo. El lugar donde los ciudadanos tienen el mayor nivel económico en el mundo, mucho más que los americanos, es Noruega. El país más difícil de vivir. Aprendieron. Y ahí entonces, sí, ahí no hay pobres, casi. Son justos. Diríamos, es más fácil ser buenos. Pero bueno, también tienen su problema. El no tener problemas. Y entonces se aburren y son uno de los pueblos más alcohólicos de la Tierra. Porque como se aburren, pues le dan un poco al chupe y ahí está. Están peores que nosotros decimos el ser humano es insaciable. Como ya no hay problemas, ese es el problema. No hay ningún problema. Y no tienen un poco por qué luchar para avanzar y oponerse a las dificultades. Porque hay mucha gente que está en una situación muy difícil, pero lucha y realiza una gran vida. Porque luchó. Y fue en la lucha que fue feliz. No en el vegetal. Pero el primer principio material significa por su contenido en la ética va a ser la vida. Ya que ustedes se dan cuenta estamos en otro nivel. La ética es algo fundamental. No es algo que se agrega, sino que está debajo de toda la existencia humana porque es la manera que nosotros podemos garantizar como deber aquello que la vida necesita para sobrevivir. Que todos seamos solidarios. y esto lo digo al final de este capítulo después de criticar otras posiciones en lo que llamo la fundamentalidad de no. No, no es ese la ética Aristóteles tampoco. El principio material de la moral. Va a haber tres principios, no uno. para decirlo rápido, el contenido, el fin es la afirmación plena de la vida. Pero una cosa, ¿quién decide el que vamos a hacer eso? Ahí viene su agudo principio. Y luego un tojo tercero, ¿cómo hacer posible eso? Y ahí se termina los tres principios de la moral. Cuidado, después vamos a poner en cuestión a la moral y vamos a tener que hacer un sistema más justo para ver. Hay como nueve principios, no uno ni tres, nueve, pero por ahora estamos en el principio. Voy a leer para que ustedes se enfrenten al texto en la página sesenta y siete. Tendrían todos que tener el texto. Sacado de la página bajada gratis o el libro dice. La objeción formalista del pensamiento de Apple y Habermas. Estos son dos grandes filósofos alemanes que viven todavía en Frankfurt, que es una escuela lo más crítico que hay en Europa y diríamos en el norte, en Estados Unidos y Europa. Yo discutí con Apple seis años y él es el maestro de Habermas. Tiene algo más que yo, ya están llegando a los noventa años, pero está vivo todavía y sigue trabajando. la objeción formalista hay una ética que después voy a explicar que es formalista que habla de la forma pero cuidado la forma es la manera como la forma como hago algo y como la forma o la manera es un procedimiento se le llama una ética procedimental dice cómo hay que hacer los actos para que sean buenos cómo pero a mí no me importa ahora el cómo todavía me importa qué debo hacer no cómo también después lo vamos a ver sino qué le voy a hacer el cómo es la manera como yo hago algo el qué es lo que hago lo que hago es el fin y el fin de los fines es la vida lo que en la moral hago va a ser un modo de vida después ya ver cómo lo hago pero si yo solamente pienso en cómo y no en el qué soy un formalista me quedo en la forma entonces yo voy a criticar esos dos grandes éticos por ser formalistas la culminación de un neocantismo de gran significación actual los que no son filósofos olvídense del paréntesis como veremos en la tesis 6 indica que la ética material sustancial o de contenido la sustancia del comer es tomar la comida masticarla llevarla al estómago y digerirla en el largo proceso de los intestinos la esencia material del comer es la digestión de la materia y energía de lo que llamamos comida esa es la sustancia es el qué del comer porque se refiere perdón indica que la ética material sustancial o de contenido es particular para Apple y Habermas porque se refiere a los valores culturales determinados de diversos pueblos por ejemplo los aztecas tenían ciertos valores ellos también miren tenían la vida por el fundamento de su ética porque como ya les he dicho ellos decían el sol el sol es el origen de la vida así que si yo le explico esto a una azteca hasta ahora estamos de acuerdo lo que pasa es que todos los pueblos han tenido siempre la vida por fundamento todos los pueblos así que en eso me entiendo con una pantú en el África con un confuciano en la Asia todos toman la vida los aztecas también el sol es el origen de la vida y es correcto no es verdad sin sol no habría vida y físicamente el sol es el origen de la vida porque calienta nuestra superficie y de ahí se produjo la evolución de la vida y de ahí llegamos al ser humano y a su cerebro y todo wow el sol le debemos la vida claro los aztecas dijeron el origen de la vida es lo absoluto es lo más importante y a eso le llamaban un dios pero es lo más sagrado en un sentido aún actual sagrado como lo que no tiene detrás y este calentaba el maíz y el maíz lo comía el ser humano por el consumo y vivía quiere decir que realmente le debía la vida al sol hasta ahí estamos de acuerdo claro se preguntan después y quien le da ahora la vida al sol dejemos esa parte pero ellos como lo pensaban el ser humano debe darle al sol la vida nos hacían más importante de lo que somos pero eso fallaban racionalmente pero mientras que nadie lo objetara era aceptado y por lo tanto era racional porque racional es la razón y si nadie lo objeta nadie se opone y todos lo aceptamos ya veremos lo que es el consenso quiere decir que para los aztecas el sol también y la vida era el centro de la ética pero Habermas y Apel dicen lo que pasa es que cada pueblo toma distintos valores para los mexicanos hacer sacrificio humano al sol era una manera de que la vida permaneciera mientras que vamos a un hindú de la India para los hindúes de la India también la vida era lo más sagrado pero entonces por eso no había que matar nada ni un mosquito sacaba la conclusión contraria a los aztecas no hay que matar nada menos un sacrificio humano entonces mira había una ética de la vida que ofrecía sacrificio humano y había una ética que no mataba ni los mosquitos entonces uno iba a Delhi en el pasado yo he estado en Delhi capital de la India y había una vaca sentada en plena avenida reforma y los y los autos muy pocos pasaban al lado respetuosamente y nadie se atrevía a tocar la vaca la vida era sagrada no mataban nada para los aztecas la vida también era sagrada pero entonces ofrecían seres humanos al sol porque el sol era el que tenía la vida sagrada hacha dos visiones completamente distinto aunque el principio era igual entonces dicen Habermas y Hab cada una de estas éticas es particular vale para la cultura azteca particular y vale para la cultura hindú pero no es universal lo único universal es el modo como ya voy a explicar digo falso porque tanto el azteca como el maya y como el bantú y como el hombre moderno son modos de la vida o es decir la vida está detrás y este ofrece sacrificios por la vida y el otro no mata nada por la vida pero que la vida es lo fundamental vale para los dos el principio de la vida es universal no particular señor apelijado después volveremos pero entonces yo ya va tres ahora porque quiero redondear la idea pero la voy a interrumpir aquí porque ya van tres que me piden la palabra resumo para dar la palabra el primer principio de la una ética universal que valga para todos los pueblos de la tierra aunque haya muchas diferencias es que lo sepan o no lo sepan que hayan sacado la conclusión o no la hayan sacado para toda la vida es la última referencia de un acto justo o un acto bueno lo demás se considera un acto malo o un acto injusto o un acto peligroso ya vamos a ver me pidió aquí la palabra la palabra pues no sé que tal pero bueno mi pregunta es respecto al criterio de la vida y la muerte que se puede decir de las inmolaciones de los musulmanes gracias más despacio y más fuerte respecto al criterio de la vida y la muerte que se puede decir de las inmolaciones de los musulmanes los derechos humanos no las inmolaciones de los musulmanes las inmolaciones ah interesante ya empezamos a tener principios para poder pensar eso Hidalgo también se inmoló por el pueblo mexicano porque al fin le dijeron bueno si renuncias tú a hacer la revolución contra España te perdonamos la vida y él no podía aceptar porque le aceptara al seguir siendo colonia hubiera traicionado todo su principio y hubiese traicionado la responsabilidad que tenía de su pueblo no lo pudo aceptar y lo mataron alguien me acuerdo un profesor en Brasilia dice eso es suicidio no se suicida aquel que dice ya no es posible vivir la vida que vivo está tan mal que ya mejor me voy se me dio un tiro eso es suicidio pero uno puede decirle mira un momento tú estás viviendo una vida pésima pero una cosa cumpliste ya tu deber con tu esposa tus hijos no puedes hacer bien a alguien todavía si lo pudieras hacer no tienes el derecho a matarte usa lo que te queda de vida para hacer mejor la vida de los otros pero pongamos que tienes un dolor terrible cerebral y ya no puedo ni pensar ni nada y bueno si realmente la vida ya fuera invivible pues es posible anticipar la muerte ¿por qué? porque esa vida ya no es vida pues había eutanasia que no es lo mismo que suicidio Hidalgo no es suicida ni eutanasia ni quiso morir antes ni se mató a sí mismo sino que no pudo dejar de hacer lo que hacía porque si no era traicionar a su pueblo y lo mataron y sabiendo que era es lo mismo lo que le pasa al crucificado porque nosotros formamos parte no como musulmanos pero por cultura somos cristianos algunos por pura cultura otros por creencia pero lo que no piensa ninguno es la significación de la cruz es notable nadie piensa el significado de la cruz ¿qué era la cruz? la cruz era la silla eléctrica en el imperio romano solamente los que se levantaban contra el emperador iban a la silla eléctrica como Espartaco Espartaco un esclavo armó una revolución de esclavos puso en cuestión a la legión romana estuvo la puerta de Roma y no la destruyó y cuando lo agarraron a él y a todos los jefes los crucificaron de Roma a Capua había tres mil ochocientos esclavos crucificados ¿qué es la cruz? es la muerte de un rebelde miren si los cristianos pensaran eso escuchan el cardenal de México pues no le digo renunciaba pero a él nunca pensaba eso porque él es un príncipe de la iglesia pero no es como el crucificado entonces tampoco fue suicida porque él fue contra el templo y contra la injusticia y cuando le dijeron retrocede él dijo no y lo mataron y se aguantó eso también es lo mismo quedaron las víctimas islámicas a veces cuidado una cosa son los islamistas que son sectarios que han tomado el Corán lo han deformado y ahora se han creído que van a ser un sulfato un califato y maltratan a las mujeres y a los a los de otros pueblos matan a los cristianos y a otras sectas son gente sectar no puedo aceptarlo pero cuando en Irak gente honesta no tenía como oponerse a los americanos y lo único que le quedaba era su cuerpo ahí ahí ya es distinto hay algunos que si pueden ser considerados mártires de su pueblo porque no tienen otra manera para luchar contra el invasor que él es el dominador y yo el dominado entonces uff habría que hacer yo no estoy con las inmolaciones de los islamistas y por suerte que los terminen ahora porque la CIA los organizó en Afganistán contra la Unión Soviética eran grupos sectarios que les enseñaron a usar las armas y ya desde ahí surgieron estos terroristas ¿quién los formó? la CIA y ahora los norteamericanos se quieren limpiar las manos y no quieren aceptar musulmanes el Trump que es un tramposo es una contradicción pero lo que pasa es que él es el ignorante y no sabe de dónde vienen los inmigrantes los inmigrantes que llegan de Siria de Afganistán y de todas partes son gente que le han destruido la vida ¿a quiénes? los norteamericanos que le han bombardeado sus lugares ¿y por qué lo hicieron? para apropiarse del petróleo el capital y entonces ahora no quieren que vengan y si no tienen casa ustedes se la destruyeron es compleja la cosa hay algunos que son verdaderamente mártires hay otros que son sectarios y entonces es complicado pero la respuesta no es sí y no puedo condenarlo a todos por el principio de la vida ahora debo decirles que ellos tienen un principio mítico de su religión que es la resurrección entonces ellos dicen va a perder esta vida de lo de menos Dios me va a resucitar entonces le entregan con más facilidad y por eso que le entregan los que no creen en la resurrección les costaría más y ellos en cambio le entregan más fácil pero debo decirles de todas maneras que también otros pueblos se admiran del pueblo mexicano es el único pueblo en la tierra que hace calaveras dulces y se las coja de luz dicen que extraño este pueblo que le gusta la muerte es un pueblo muy especial bueno eso ya tiene que ver con la vida y la muerte desde nuestros ancestros primero segundo me pidió la palabra tú cuando alguien cree que su acción es por el bien por un fin de vida y uno desde otro punto de vista o desde otra perspectiva le hace como intentar ver que lo que está haciendo no está aumentando la vida sino totalmente lo contrario sino afectándola ahí como se puede evaluar eso bueno este va a ser el segundo principio con el segundo principio va a decir tenemos que tomar decisiones pero no pues me gusta a mí tiene que ser una decisión tomada por una discusión en la comunidad y llegar al consenso entonces el segundo principio es actuar por consenso de los afectados que a la larga eso es válido y después legítimo y eso debería ser la democracia no la liberal entonces ese es un segundo principio como yo afirmo la vida discutiendo racionalmente y llegando a consenso no por violencia yo te obligo a hacer esto si no vamos a discutir y el que tenga el mejor argumento y nos convence hacemos eso pero no todas las acciones pueden no todas las acciones que tome alguien pueden ser por consenso o sea no todas pueden ser pero hay que pensar que si yo debo remitir al consenso todo lo que yo hago yo fui rector de la universidad autónoma a la ciudad de México los estudiantes habían tomado los placeres seis meses era eso un volcán y yo cumplí mi ética y mi política todo por consenso entonces venían a los estudiantes y a los compañeros yo llamaba como rector a los estudiantes compañeros bueno pasa tal cosa discutamos estamos tranquilos vamos a dar razones después de la discusión que podía ser larga esta es la conclusión de acuerdo de acuerdo nos levantábamos y no habíamos más problemas que hacía lo que se había discutido ahora había que estar dispuesto yo no tenía a priori una decisión yo tenía a priori la idea de que cuando tomaron el consenso íbamos a hacer todo lo que tomáramos como consenso no era mi idea no hubo más una toma de nada y durante un año funcionó la universidad fantástica porque era distinto yo llegaba a la universidad y había una compañera limpiando el piso y yo era el rector entonces iba ahí y le decía ¿cómo se llama señora? Carmen doña Carmen y le da un beso ¿cómo está hoy? bien bueno nos veremos y seguía wow el rector saludó a la empleada de limpieza pues si es una persona igual que yo un día otra de consenso ¿se da cuenta? entonces ese es un segundo principio pero ya lo vamos a ver aunque yo creo que ese consenso atenta contra la vida ah pues bueno eso es no grande justamente si atenta contra la vida es el único caso en que el consenso es inválido y ese fue el gran argumento Frank Kinkiel un colega contra le dijo si decidimos suicidarnos eso no es válido y hay que empezar de nuevo porque ahí el principio de la racionalidad no es la certeza es la afirmación es la afirmación de la vida y entonces si negamos la vida es falso lo que hemos llegado como conclusión el único caso está muy bueno y justamente a partir de eso le argumentamos a Apple el consenso no es lo último la vida es lo último y miren que notable Engels que no es un marxista leninista sino un marxista no leninista pero bueno decía el último la última instancia en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata no la economía o la infraestructura o que se yo la vida esa es la última instancia de la interpretación vamos a ir viendo eso de un poco quien me pidió otra palabra a tu me entiendas sobre que el sol tiene vida pero ¿cuál? bueno me entiendas que el sol tiene vida pero ¿por qué decimos que tiene vida? ¿qué es lo que puedo decir? que una cosa tiene o no tiene ¿de nuevo? sí cuando estaba mencionando que el sol tiene vida ¿el sol? le está diciendo que el sol tiene vida ¿el sol? ajá ¿por qué? no es que el sol tenga vida es el origen de la vida ahora ellos creerían que tenía vida ahí hay una pequeña diferencia sí porque entonces ¿cómo podría definir una cosa que tiene vida a otra cosa que no tiene vida? o sea no no creo no sé no sé cómo decir ¿por qué sería defender que el sol tendría vida? no eso es una práctica me acuerdo mi hijo cuando tenía cuatro años había una figurita y había como cincuenta objetos que una mesa un martillo un perrito y le con cuatro años a ver de todo eso ¿quién está vivo? ¡uh! no le escapó uno supo perfectamente a los cuatro años cuáles estaban vivos y los que no estaban vivos sabemos lo que es vivo ¿y cuál es la pregunta? pues o sea mi pregunta era o bueno mi duda es ¿cómo puedo decir que el sol tiene vida? tiene ajá no sé los vivientes tienen un comportamiento los clásicos decían los vivos actúan por sí desde sí una piedra no actúa en una plantita ya actúa pero la plantita está arraigada por su raíz en la tierra si independizo la raíz ya tengo a alguien que va a empezar a ser lo que llamamos un animal va a tener patitas y entonces ya se independizó pero van a ser distintos modos de vida captados empíricamente sin ningún conocimiento especial lo que es vivo no es vivo el viviente actúa desde sí mismo porque es un sistema independiente a todos los otros mientras que una piedra es parte de un sistema que forma parte de la tierra pero la tierra es parte de un sistema solar y el sol es parte de una galaxia y todas son parte 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 lo único todo es todo el universo con las millones de galaxias todo eso es una cosa y una meba de una célula es otra cosa la tierra no es una cosa distinta a la luna es una parte de un sistema pero no es algo que pueda decir tiene una membrana que dentro hay vida y fuera no es la misma sistema magnético físico y todo que hasta la última estrella del universo en fin volveremos pero por sentido común sabemos lo que está vivo y eso justamente es en una ética secular el punto porque estamos en una etapa de la historia en que la humanidad ya ha empezado a socavar el principio de la vida estamos ya en una etapa de suicidio colectivo están muriendo especies miles y miles de especies animales vegetales y cada vez está enrareciéndose el medio y el medio ambiente en el que la vida fue posible y empezamos a destruir la posibilidad de la vida futura vamos a desaparecer y eso por la irracionalidad del ser humano pero la racionalidad del sistema actual ¿quién lo fijado? es racional si yo pongo un dinero y gano 6% pero si gano 7% es más racional porque tengo más ganancias entonces la racionalidad se pide según el rate dicen los ingleses la tasa de ganancia pero la racionalidad la tasa de ganancia está en contra del criterio de la vida porque para aumentar la tasa de ganancia estoy destruyendo la vida y entonces la racionalidad de nuestro sistema incluyendo el sistema científico se ha vuelto irracional porque la racionalidad fuerte sería la que posibilitaría la vida para siempre entonces el plan sería ¿cómo vamos a vivir los próximos mil años? ¿quién le interesa? ¿cómo vamos a vivir la competencia del capital mañana después que se corrobren los que vengan si la tierra no se puede vivir que no puedan vivir ellos yo mientras tanto vivo eso es la irracionalidad del presente y la ciencia está montada sobre eso porque no se prega no tiene una ética la vida hasta la matemática tiene que ver porque cree la matemática ser la racionalidad perfecta dos para dos cuatro ciertamente wow la racionalidad perfecta es la que sabe cómo hacer que podamos vivir en el futuro y eso va más allá de la matemática es es modo de vida y lo más notable es que los pueblos originarios saben cómo hacer eso porque ellos reproducían con la agricultura de una manera que lo podían cultivar cinco mil años y seguían produciendo y ahora le metemos olla y volvemos infecundo a la tierra y salen unas hierbas poderosas entonces hay que meterle pesticidas más fuertes y ahora quién es más fuerte las hierbas nuevas o las pesticidas y van ahí en la lucha y quién se muere todo lo demás nosotros entre ellos y los aldeanos y los paicos y todo eso es racional es muy científico y es muy irracional si la racionalidad es la firmación de la vida este principio chiquito chiquito ya fue una bomba en medio del sistema la firmación de la vida es lo que estamos poniendo en cuestión la humanidad está destruyendo la vida en la tierra y está destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida ¿cómo se prueba? como les digo están desapareciendo las especies de reptiles de plantas los plastes que llegan al fondo de los océanos a 4.000 metros de profundidad el plácton está muriendo pero el plácton es el alimento de los peces de los pecillos chiquitos y de los más grandes y de los más grandes y es al fin lo que nosotros comemos pero lo que nosotros comemos está todo infectado porque ahora hasta los peces de los océanos están infectados y yo ahora como la hormona que hace que la vaca engorde para poder venderla más kilos en el mercado pero esa carne tiene hormonas que como yo y engordo yo como la vaca y digo ay ¿por qué me engordo? porque me está poniendo hormona ¿cómo? si yo no permití ay te comiste la carne de la vaca que está con hormona y entonces comer ya es un peligro ese es el uso que estamos viviendo es importante la ética ¿qué tal? es lo más importante de todo es más importante que la ciencia porque la ciencia tiene grandes descubrimientos extraordinarios uno sube al avión y me fui a El Salvador en dos horas y volví y la otra vez estuve en la India en 15 horas qué bueno pero estoy consumiendo petróleo que lo vamos a acabar muy pronto y entonces estoy destruyendo las posibilidades de la vida tendría que hacer una tecnología que fuera limpia ¿cómo? usar energía solar punto nada más y es así duraría millones de años y la especie humana desaparecería y seguiría el sol dándonos energía cuando ya la humanidad haya requete desaparecido porque tanto tampoco vamos a vivir pero pero como vamos no duramos más de un siglo no duramos más de un siglo cuando se caliente la tierra decíamos un grado en un siglo que va a subir 6, 7 grados porque salen nuevos factores que al subir la temperatura va a cambiar todas las condiciones y la próxima generación ¿qué va a hacer? y la capa de ozono habrá desaparecido y la gente va a salir la mañana con un paraguas va a decir ¡ay! que desgracia salió el sol porque tengo cáncer de piel porque ya no hay la protección de los rayos ultra rojos de la naturaleza la vida es el principio de todos los principios de la ética ¿qué le parece? es muy simple pero es muy fuerte y es irrefutable que alguien me refute esto Einstein estaba a favor de esto pero los científicos de segunda y el señor Trump entre otras cosas dicen que eso es la ecología pues no es verdad claro son científicos pagados por las transnacionales para que digan que no hay problema ecológico y además de irresponsable el empresario es ese científico que se vende y dice que no hay problema para hacernos creer de que no vamos todos al matadero al matadero y por eso Walter Benjamin un gran filósofo dice lo que se trata es poner un freno yo decía ¿qué es eso? poner un freno hay que frenar el tren porque se está yendo al precipicio no hay que ponerle más todavía carbona al tren porque más rápido se va a ir al precipicio hay que poner freno bueno el principio material de la vida es absolutamente universal ante la objeción del neocardismo que el principio material son los valores y que cada cultura tiene valores distintos entonces no hay principio universal material se puede responder que no siendo los valores un momento fundamental de la moral se concede que todas las culturas históricas son particulares si la Bantú es particular la Azteca es particular la Esquimal es particular la gran cultura moderna es una cultura particular cuidado no es universal se está globalizando se estaba globalizando el loco es de Trump ahora está en contra de la globalización ahora quiere proteger a Estados Unidos está en el proteccionismo que sí que no era tan universal pero de todas maneras hay muchos pueblos y cada uno tiene sí su manera de conceber la vida que es particular más adelante digo todo acto humano en última instancia es el cumplimiento de un aspecto de la vida humana y como dije de memoria ahora lo repito el mismo Engels en el prólogo de 1884 a el origen de la familia escriba según la interpretación materialista del momento de determinación en última instancia de la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata y lo pongo en alemán un miter bar levens para que no crean que yo lo inventé por eso a veces aparece una palabrita en alemán francés inglés italiano griego hebreo en fin lenguas que hay que el filósofo debe conocer para leer originales la vida sin mediación alguna directa nos habla de ese horizonte ontológico puede decir del último horizonte ante de toda otra determinación hay numerosas culturas determinadas digo en las páginas 68 pero todas sin excepción son modos concretos de producir reproducir y aumentar la vida de las comunidades que portan esa cultura cada uno lo hace de manera distinta es particular pero todas responden a la vida eso es universal entonces es un principio universal como el dogma 2 y 4 y esto si es cierto no es no hay duda es cierto las culturas son particulares la vida que la sustenta es el fundamento universal la vida humana en cuanto tal es lo obvio que pasa desapercibido obvio significa lo que está ahí delante pero nunca lo he considerado por ejemplo que soy un viviente quizás alguien no pensó que no vivieron además quizás nunca pensó ¿y para qué recibí la vida? mejor algunos se dieron cuenta que la recibió se creen que son vivos porque son vivos ni siquiera se piensa pero yo recibí la vida y como yo siempre digo ¿quién mereció la vida? eso si vale la pena preguntar le pregunto ¿quién de ustedes y yo merecimos recibir la vida? entonces para tomar un poquito con humor yo digo lo siguiente mi madre tenía un óvulo y mi padre pues producía espermas y claro millones de espermas y mi madre estaba en un momento de fecundidad entonces mi padre lanzó una cantidad de millones de espermas y yo digo uno de ellos era el más aventurero y el más rápido y no inteligente pero capaz y fue el que llegó a encontrar el óvulo y penetró el óvulo de mi madre soy yo y todos los otros millones de espermas pudieron ser otros yo pero no existen se murieron gracias a ese óvulo y gracias al óvulo de mi madre pero merecí ser yo el efecto de ese hecho para merecer algo de mi ser y no era voy a decir que fue un don gratuito me regalaron la vida ¿no es bonito pensar un poco? ¿a quién debo agradecerlo? no sé nuestro pueblo le dice se lo agradezco a Dios o la Virgen de Guadalupe otro dirá a la naturaleza pero a quien sea que se lo debo gracias pero ahora ¿qué hago con mi vida? ¿la pierdo? la uso así despreocupadamente la vivo la vivo y cuando sea viejo voy a decir que hiciste nada carajo ni siquiera pensaste que estabas vivo no parate un poquito y le dice ya que la recibe gratuita ¿cómo hago para pagarlo? ¿sabe que más se vale la tecla entre otros significados significa deudor de la vida la única manera de pagar la deuda de la vida es dando gratuitamente esa es la ética técnica si yo vendo algo fico siendo deudor ¿por qué? me lo dieron gratis y lo vendí quiere decir que lo regalé si regalo algo ahí pagué la deuda es otra economía es una economía de don no de comprimenta al mercado de don de don entonces los guaraníes tenían que la única manera de pagar la deuda era dando gratuitamente entonces invitaron a los españoles conquistadores que llegaron al Paraguay y los invitaron a la fiesta de la cosecha los españoles dijeron que es generoso estos indígenas que nos invitan a comer fuego comieron cuando llegó la época de trabajar la tierra entonces los indígenas le dijeron a los españoles ustedes recibieron el don ahora eso significa que firmaron una alianza se comprometieron cuando comieron la fiesta a trabajar para poder festejar la próxima pero ahora no te lo vienen a trabajar a la tierra son irracionales los españoles no fueron a trabajar a la tierra eran brutos los indígenas tenían la racionalidad de la vida superior a la racionalidad moderna de Wall Street con todos sus edificios y aviones sabían vivir tenían locos eran felices y ponían en común todos no había propiedad no quiere decir que vamos a volver ahí pero podemos aprender cosas con un poco de respeto bueno el mismo Thomas Fox que funda la política moderna en un libro que se llama el Leviatán por ejemplo presupone la necesidad del contrato político para superar el estado de guerra que produce la muerte de los individuos en lucha él decía los individuos están cada uno por su lado están en lucha están en lucha están en lucha por tal estado naturaleza entonces luchan unos contra otros y se matan entonces para no matarse hacen un contrato y así surge el contrato político y se forma la sociedad el fundador de la ciencia política moderna es un absoluto irracional y al mismo tiempo falto de imaginación quien dijo que el ser humano alguna vez fue individuo solitario como Robinson Brusson si fuera así no tendríamos ombligo porque el ombligo significa que al menos fue hijo de mi madre y por lo tanto había una comunidad ¿de dónde saca que eran individuos? lo saca del mercado capitalista que no es un estado de naturaleza sino un estado de dominación una estupidez y lo estudian en la facultad de ciencia política lena como fuera la verdad revelada y que es un imbécil quien dijo que el ser humano es un individuo siempre fue comunidad hasta los primates son comunidad y las instituciones en un contrato siempre tuvimos instituciones hasta los primates tienen el macho dominante es una institución el ser humano mucho más porque tenía la lengua y podía ser una invención pero lo que se le pasa es apercibir lo que dice los individuos luchan entre ellos el ser humano es lobo para el hombre homo 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 lupus homo homo homini lupus el hombre es lobo para el hombre agarraría agarraría a Joss lo sentaría en la cocina a mi casa y le agarraría el animal shadow que vea el peligro y entonces vea lo que es un lobo usted ha visto lo que es un lobo un animal tierno comunitario las lobas tienen a los lobitos los aves los lobitos preciosos ¿quién dijo que un lobo come a un lobo? hay que ser loco hay que ser jovo entonces dice que nosotros somos como los lobos cuando luchamos unos contra otros no sea estúpido primero el lobo nunca comió un lobo por lo tanto si somos como lobos tendríamos que estar lamiendo a la criatura y no estaríamos peleando no somos mamíferos igual que los lobos todo es irracional lo que dice y es el padre de la ciencia política moderna de la democracia ¿quién estudia ciencia política? lo han estudiado inconcebible que tales tonteras le escriban si ellos 5 años se dan cuenta que es estúpido bueno esto es para decirle eso más le llamaban Robinsonadas ¿por qué? porque Robinson Crusoe se perdió una isla y estaba solo pero Robinson Crusoe no es un primer hombre es un inglés perdido sabe escribir tiene instrumentos es un hombre adulto entonces Robinsonada es pensado a los de este y es la ciencia moderna hay que hacerlas todas ¿verdad?